Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Raymusik Tenemos un armamento bastante bueno y por ello hay que ponerle los mejores accesorios para que no se te descontrole el arma al disparar Como veis tenemos una R4C que los mejores accesorios serían una mira larga ya que tenemos tanto la 1.5 como la 2.0 Si le metemos la 2.0 le vamos a meter reductor de fogonazo y empuñadura vertical Y si le metemos la mira 1.5 le vamos a meter reductor de fogonazo y le vamos a meter empuñadura en ángulo Si no con esta configuración de aquí es la perfecta, ¿vale? Con la metralladora tenemos justamente esta configuración, podemos ponerle mira larga, pero bueno esto a gustos colores Prefiero meterle 1.1.5, reductor de fogonazo y empuñadura vertical porque la metralladora literalmente es una locura el recoil que tiene De secundarias, tanto la MK19 tiene freno boca como láser y en este caso la escopeta le vamos a meter a la mira que nos dé la gana Pero el láser si lo vais a querer para abrir mejor no se lo pongáis, ¿vale? Y por último en mi caso le pongo granadas aturdidoras Aunque si es un mapa donde va a haber trampillas reforzadas sin duda metemos la carga de metralladora pesada Amigos, like arriba si os ha gustado este vídeo de mejores accesorios para RAM